bienvenidos a un nuevo vídeo de amonjuice comencemos con el vídeo no olvides seguirnos en instagram suscríbete al canal vamos con el gameplay encontré un muerto al azul encontré muerto donde no había nadie debajo de electricidad estábamos encerrados unos cuantos en comunicaciones a la puerta de almacenamiento estaba cerrada y estaba en comunicaciones y luego hemos salido muchos y hemos ido yo estaba en administración quien es esta pensación yo yo archivo arriba en asteroide lo que tú dices porque los visa tierra al verde al naranja al negro y al asesino al yo en comunicaciones yo creo que torrente yo creo que torrente y día en el otro porque torrente la siguiente yo cuando me estaba cargando los archivos de asteroides se cerró la puerta de la nada y justo que los que entraron los que estaban por decirte nación de asteroides uno creo que irá no sé si tt bueno si que me pueden recordar bien éramos cuatro de justo ahí adentro y el último que entró quedó encerrado he visto alguien pasar estábamos 44 encerrados en administración vale a mí me tocó la tarjeta defectuosa vale escucha me di aquí para si estaban en cafetería y es tampoco tampoco creo que sea porque está bien está ya que está ya que está hablando porque están bien encerrados pero mientras estaba en administración y estaba encerrada ha pasado alguien y es para mí que la tt sí pero estábamos cuatro en administración descartados y yo iba a llegar al café no estaban en cafetería también encerrados y yo me encontré con cc impact y me encerró a mí por el oxígeno me encerrado si a nosotros nos han encerrado la administración no sé qué te referís de qué pasó te pierda que te referís que salió la alcantarilla y de la nada llegó y salió pero estábamos todos era lo que yo quiero explicar sabes que estábamos cuatro administración encerrada si había muerto alguien pues nosotros no era bueno de cafetería tampoco yo estaba en navegación y arreglado si es que no es así por matar que pueden matar en grupo también cuentas son tres puede matar a un que sí pero me refiero que yo le da el botón ahora porque no estábamos encerrados por si había muerto alguien decir que cuatro no habíamos podido ser porque estábamos encerrados por si hubiese muerto alguien en algún sitio no ha muerto nadie no ha muerto nadie no ha muerto nadie no ha muerto nadie yo le he dado a salir por si acaso sabe está bien perfecto ojo a él ¿quien ha votado a tt? ¿por qué? ojo 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 a ver a ver a ver verde verde ha pasado por encima un cadáver ¿eh? no pues lo reportaste primero y a iba a reportar y me ganaste aunque ellos sabes quién es este este pero escúchame dónde estaba el cadáver exactamente por toda la cara y este este por todo la cara este este se quedó en el principio y ha hackeado o sea se quedó parado un segundo y todo la hackeo porque tengo que salir para poder de kobl porque me tengo que salir para poder y luego tarda más encargado A ver, y más gente estábamos por electricidad Y Tete venía de abajo, estaba el cadáver, eh De Joach me fío Yo venía desde arriba por el mutuo superior, no sé dónde te ha sacado eso Bueno, pues voy a esquipar ya, decidi vosotros voy a ir por una cerveza, ¿vale? Joach y Paz han podido matarme a mí muchas veces Escucha, me quedan las de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo las tengo todas hechas, eh, yo A mí me falta una O sea, estaba Ciendra y habéis dado al botón, no sé para qué Ah, no, ah, es muerto, vale, espérate Yo tengo que recoger así mis muestras, eh ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, eh, Tete, 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 te lo digo yo Pazzy no puede ir porque llevo todo el día persiguiéndole, o sea, llevo todo el día con Pazzy Y mami chula, si mami chula estaba justo ahora con nosotros, no hace nada Lo han hecho bien, lo han hecho bien, lo han hecho bien, estaba poniendo el código y no podía ver lo que ha pasado Lo he hecho bien A mi chula estaba poniendo el código con nosotros, ¿no? ¿Qué sé qué ha pasado ahí con nosotros? Yo también estaba poniendo con ustedes el código Yo solo he visto a tres personas poniendo el código Yo, Pazzy, Mami chula, ¿cómo se han muerto a mi chula? ¿Quién estaba diciendo que soy yo? ¿Quién estaba diciendo que soy yo? Yo no lo he visto. Que yo te he visto. ¿Quién eres tú? Échete. Es Vique, es Vique seguro, uno es Vique seguro. No, no, yo iba a bajar. Está culpando mucho. Mira, mira, mira lo rápido que ha votado. Es que uno es Vique seguro, está culpando muchísimo. Es que uno es Vique, está culpando muchísimo. Yo confío en ti 100%, ¿quién crees que es? No sé, tío. Es Tete. Es que no tengo ni idea. Es Vique, en serio, hazme caso, de verdad. Tío, que faltan tres misiones o dos, tío. ¿A quién habéis votado? No sé, voy a esquipear, no creo que sea Tete. Es que no hay formatura. ¿Quién que ha matado y ha reportado? Yo confío en Tete porque es Tete. Tío, que no, que yo estaba haciendo los sí o no. ¿Quién era el más que estaba ahí en administración? Vamos, queda una misión, terminadla, ya está. ¿A quién le queda la misión? Si queda nada, hay misión. Tete ha reportado el de tu cadáver. ¿Y torrente de dónde? ¿Pero qué cadáver? ¿Qué cadáver? ¿El de Manichula o el de torrente? El de torrente, no. Está en armería. ¿Has reportado el de torrente? ¿Si ha salido amarillo antes? Si has dicho que confía en mí por su botaba. Tío, este ha reventado perdido. Pero mira la misión que falta, tío. ¿Quién eran? Eran Dian y Vique. ¿Qué ha pasado? Pero cómo se están malos. Bueno, se desconocen totalmente. Se desconocen totalmente. Era Vique y Dian. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Tío, no, 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 no. Eso no era, tío. Creo que...